Vamos a presentar aquí, desde el municipio G, la visita a La Paz. La visita a La Paz siempre es más que grata, porque para nosotros es una ciudad que nos recibe de una manera maravillosa. Eso en primera instancia. Y hoy nos colma de alegría saber que tenemos tanta gente que va a acompañar este recorrido del que ya se viene haciendo en esta red metropolitana de cultura. Entonces, ¿qué te puedo decir? Recién lo vamos a comenzar y acá me decía una señora que tiene gente que vino de España tendiendo puentes, que también es maravilloso que se presten a que el territorio también se conozca, que se vean los lugares y que siempre es grato que la gente acompañe. No sé si estamos a tiempo para invitar a la gente, pero sería bueno que participen de esta recorrida que vamos a hacer por unos cuantos lugares de esta ciudad. Lo decíamos hoy, así que van a estar recorriendo por todos los puntos que hay, cultura y cómo se desarrolla. Por la cultura, por cómo se desarrolla, por la gente y porque también hay mucho calor humano en esta tarde terriblemente fría y que estamos disfrutando desde el comienzo. Tenemos la A suplente con el municipio G y en este caso ella que nos ha dado una mano desde el primer consejo de cultura local como representante y alcaldesa o alcalde del municipio G. No, no en este caso. No en este caso, lo decíamos, era la suplente. No, concejal vecinal. 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 Estamos en las comisiones de comunicación y es lo que nos interesa siempre que la comunicación llegue bien, clara, con lo que queremos decir, que eso es lo más importante. Vamos a seguir por acá. Acá tenemos un colectivo interesante que se va uniendo. Y tenemos, por supuesto, a Amanti. Acá. ¿Cómo estás? Bien. ¿Visitándonos? Visitando. Hoy toca visitar a La Paz en esta red que estamos cada vez fortaleciendo más entre todos. ¿Y en tu rol de...? ¿Para qué te ponemos? Consejala municipal, la suplente del alcalde Gastón Silva y referente de cultura del municipio G. Así que dando una mano y un impulso a esto que ya se realizó. Sí, sí. Y que es... Esta es la tercera que hacemos. Tengo uno en Montevideo, uno en Las Piedras. Y ahora, la parte civil. Y hoy, después, vamos a ver cómo seguimos. Muchas gracias. Vamos a seguir visitando. Acá tenemos a Liberanina, que es la responsable de la casa allí donde se designa este espacio Iriarte Borda allí, por ahí. Sí. Bueno, la esquina cultural Colón. Y ahora nos estamos reuniendo en el castillo Iriarte Borda. Y es para nosotros un honor poder acompañar a todas las movidas culturales. Me han invitado muy amablemente y bueno, y acá estamos y sabemos que la teleaudiencia de ustedes es muy importante. Pero no queda conmigo esta invitación que Alejandro tan gentil me ha hecho, sino que vengo con gente amiga de España y quiero que les hagan una nota a ellos también porque la idea es tender puentes entre Uruguay y España, España y Uruguay. Vaya movida de cultura, pues caramba. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos acá. Muchas gracias.